Me dejaste abrazado de un postre Esperándote y nunca llegaste Me dijiste que ahí te esperara Bien recuerdo que me lo juraste Y a muy noche me fui de la esquina A tomar me metí a una cantina Me senté y le pedí al cantinero Una copa y después la botella Junto a mí se arrimó un compañero Que muy triste me dijo su pena Él también se quedó en una esquina Y a la cita tampoco fue ella Conversamos, le dije tu nombre Dirección y la casa en que vives Un cigarro me pidió aquel hombre Cantinero, otra copa no sirve Ya no sigas, me dijo llorando Es la misma que estuve esperando Oh, 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 oh Un cigarro, me pidió aquel hombre, cantinero, otra copa no sirve Ya no sigas, me dijo llorando, es la misma que estuve esperando